Rice cake mochi japoneses, que son cuadrados Ha llegado Corvina y el Michaelis Ha llegado en Kosovo Yo voy a pedir esta alforja con trucha Eso es como se va a ver ¿Y vos que vas a pedir Michael? Alforja de Michael ¿Se puede? Un RiPi Un RiPi, ¿se puede? Bueno, les hemos arribado a este restaurante La Cañada Y pues había demasiada gente, así que esperábamos que nos dieran el asiento Vamos a salir amigos, veamos Por el momento fue que tú vas a ver las flores que hay, así Pero ya les muestro, el lugar todo está lleno de multitud Ha llegado en Kosovo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver las flores que usamos! ¡Vamos a ver! ¡Las para las flores que te ayudan a jugar ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos nuevamente Y si sos nuevo a este canal ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi nombre es Coco Chiqui! ¡No, no! ¡Mi nombre es Chequi! ¡Mucho gusto! ¡Bienvenido al canal! Y pues te invito a que te suscribas si quieres seguir viendo más videos interesantes Y el día de hoy, bueno, vamos a abrir esta caja Y no sé si con esto o sin esto Sin esto Ya que pues luego me van a decir Oye, pero no está haciendo sol dentro de la casa Así que quítatelos Ay no, pero qué despeinada La verdad me falta poco ¿Ah? La verdad me falta poco Sí, pero ¿cuántas? Dale el suave Que le duela, que le duela Es que no tengo cúter Entonces solo de esta manera puedo abrir Muy bien Vamos a ver Ya había comprado Aquí está como Un mixto de cosas Lo compré de Yumi Bazaar Y no es sponsor para nada Pero con mi propio dinero ¡Oh my God! Bueno amigos, compré el Okonomi Sauce Que es la salsa para hacer ¿Se acuerdan que yo les había dicho a ustedes que Que ya podían? Bueno, que había comprado también La cosa Como la ¿Cómo se le llama? La cocina eléctrica En donde se van a cocinar los Okonomiyaki ¿Cómo se llama? Bueno, las bolitas que son de Normalmente tienen pulpo de esas Entonces yo no tenía la salsa Pero pues ya lo compré Compré la salsa Y también de eso ¡Oh! Me regalaron Green Peas Aparte de la salsa Compré esto Que es para La mezcla Esta es la mezcla La mezcla La mezcla que estoy hablando Esta es la mezcla Amigos Entonces ¡Ay! ¡Qué poquito! ¡Qué pequeño! Estoy muy emocionada Porque pronto haré Un video de eso Y pues Espero que Les guste Y también Quieran ver el video No lo he grabado Pero De pronto Y compré ¡Oh my god! Sriracha hot chili sauce popcorn ¡Wow! Quiero probarlo Y también compré Estas papas Mild paprika Y luego También Este Son unos Green tea noodles ¡Uh! Japoneses ¡Wow! Quiero probarlos Porque ustedes saben Que a mí me encanta Todo lo que sea Con green tea Todo verde Todo Matcha Amo el matcha Todo Todo De que tenga Té verde Eso Y después Se me había olvidado esto Authentic Thai Ice Tea O sea Té Thai ¡Uh! ¡Qué emoción! Pues no me veo emocionada Pero sí estoy emocionada Rice cake mochi Japoneses Que son cuadrados Y Quiero probarlos No sé si ustedes lo han visto Pero son como súper Se estrechan mucho ¡Wow! Y les quiero contar Que después de comer En ese restaurante Fuimos por el sanatorio Durán No sé si conocen Para personas que son de Costa Rica Pues tal vez lo conozca Estamos en busca de flores amarillas No encontramos ninguna Porque Supuestamente la señora dijo Que en esta época No había tanto Pero Si uno va Como más abajo Sí iba a haber flores amarillas Pero No encontramos Pero igual Tomamos unas fotos Amigos Y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!